No sabía que su permanencia en el programa dependía de la pronunciación correcta en polaco. Esto si no... es bien complicado. Sma... Manoski... Manoski? Antoni Szymanowski. Antoni Szymanowski. Waldai... Waldilau... Smuda. Władysław... Żmuda. Władizma... Władysław... Żmuda. Władizma Esmuda. No, Ży, Ży, Żmuda. Jan Tomas... Tomases Moki. No, Jan Tomaszewski. Cimikiewicz. Ćmikiewicz. Enryk. Henryk. 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 Se pronuncia acia al comienzo. Henryk. Henryk. Hacobaksak. Jakubczak. Andrzej. No. Y kom al final. Andrzej. 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 Szczęsny. Cednik. Szczęsny. Cekznik. Szczęsny. Cekznik. Cekznik. Mączyński. 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 ahora vamos a repasar todo quedó preparado apenas regular apenas regular creo que necesita practicar bastante pero bueno él es especialmente malito